Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar unos perfumes de fraiche que superan a los perfumes originales. Esos perfumes que en lo personal a mí me duran muchísimo más que los perfumes originales. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este vídeo. Pero antes no olvides darle like y no olvides suscribirte a este canal y no olvides que pronto estaré compartiendo más vídeos acerca de perfumes. El primer perfume del que les quiero hablar es de Good Girl de Carolina Herrera. Good Girl es un perfume ámbar floral. Este tiene notas de almendra, café, bergamota, limón, nardos, jazmín, zambac, flor de azar del naranjo, rosa, abatón, cacao, vainilla, praliné, sándalo y patchouli. Esta fragancia es bastante duradera. Me dura a mí entre 8 o 10 horas más o menos. Es un aroma bastante intenso que perdura por muchísimo tiempo. Tiene una estela bastante pesada, es bastante alta. Este sí te van a lograr percibir si llegas a algún lugar. Este es el segundo botecito que yo tengo en mi colección de este perfume. La verdad es que para mí es un aroma bastante lindo. Tiene bastante la salida de la bergamota, que se mezcla muy bien con el café y con el cacao. Para mí la verdad es que es un aroma bastante maduro. Siento que sí lo podría utilizar a alguien joven, pero se me hace más un aroma bastante para ocasiones especiales o para lugares como ir a una boda, a una presentación, algo más formal. No siento que sea el típico perfume de vainilla, pero sí es un perfume bastante dulce. El perfume original es esta zapatilla que es bastante icónica. La verdad a mí esta fragancia original me dura entre 6 y 7 horas. El perfume de fraiche es muy muy similar a este. Sinceramente yo diría que un 99% y en lo personal a mí me dura muchísimo más. Si tú quieres una versión bastante similar a este perfume Good Girl, sí te recomiendo mucho el de fraiche. Obviamente el de fraiche es mucho más lineal, pero eso siempre pasa con todos sus perfumes. Igual en el secado ya logran ser bastante similares. El siguiente en esta lista de perfumes con mayor duración y que superan al original es Burberry Hair, inspirado en el perfume Burberry. Burberry Hair es un perfume que a mí en lo personal me ha tenido enamorada desde hace dos años. Este es un floral frutal gourmand. Tiene notas de fresa, frambuesa, zarzamora, cereza ácida, grosellas negras, mandarina, limón, violeta, jazmín, vainilla, cachemira, patchouli y ámbar. Esta fragancia en duración a mí me dura entre 8 y 7 horas. La versión de fraiche. Tiene una estela bastante moderada, no es nada pesado. Este me hace perfecto para el uso diario, para ir a la escuela, para ir al cine, para salir con tus amigas, a un desayuno. Para mí tiene un aroma como de fresas con crema. Se me hace un aroma bastante cremoso y con una salida un poquito ácida. Sin duda si a ti te gustan los aromas como fresa, este te va a encantar. La verdad es que a mí me dura mucho más la versión de fraiche que la versión original. Este es el perfume original. Este tiene un costo entre los $1,800, $2,000 pesos aproximadamente. Este en lo personal me dura entre 4 a 6 horas. Tiene una estela también bastante moderada, nada pesado. El aroma yo diría que es un 95% similar al perfume original. En duración sin duda también lo supera bastante y el aroma es prácticamente lo mismo. Si tú buscas una versión económica de este perfume, te lo recomiendo bastante. Otro más en esta lista es el perfume Girl of Now, inspirado en el perfume de Ellie Zapp. Girl of Now es un perfume ámbar floral. Tiene notas de pistache, pera, mandarina, almendra, flor de azar del naranjo, leche de almendras, abatonca y patchouli. Este perfume es una bomba dulce y cremosa, súper deliciosa. Para mí tiene aroma como de un pastel de almendras. Es un perfume bastante rico, bastante dulce, con una estela bastante pesada. Este si tú te lo pones vas a dejar un caminito de fragancia y todos van a darse cuenta que ya llegaste a algún lugar si lo traes puesto. En duración es también una bomba porque dura más de las 8 horas. Para mí el aroma es bastante rico. Sí lo veo juvenil, sí lo veo para uso diario. Si a ti te gusta llamar la atención a donde vas, te lo recomiendo mucho. El perfume original de Ellie Zapp es básicamente lo mismo. Yo diría que se parecen un 95%, además que este es menos cremoso. Este tiene menos la nota como si fuera de un pastelito. Este es un poco más ácido, un poquito más pesado, pero me dura un poquito menos que el perfume de Fraiche. En lo personal creo que la inspiración también supera a este perfume original. Si te gustan los aromas, que sean como un pastelito, este te va a encantar. Otro perfume más en esta lista de estos perfumes que superan al perfume original es Candy, inspirado en el perfume de Prada. Candy de Prada es un perfume precioso. Esto te va a hacer sentir como una muñeca. Esto es un ámbar vainilla con notas de caramelo, almizcle, benjui y vainilla. El de Fraiche tiene una estela bastante pesada y una duración extrema. Este también dura más de las 8 horas. Me encanta que en su salida es bastante caramelo, super dulce y en su secado se hace un poco atalcado. Un atalcado muy suave, no el típico atalcado que de verdad duele totalmente atalco. Este es un talquito dulce, bastante agradable y que tú puedes tolerar. Si a ti como a mí no te gustan los perfumes atalcados, no te preocupes porque este sí es muy rico. No se siente tanto esa nota tan marcada, es más dulce y de verdad te lo recomiendo mucho. El perfume de Prada, este sí, en su duración siento que es muy muy escaso. También en su estela es bastante suave, no es nada pesado. En similitud con el perfume de Fraiche, yo diría que son un 99% parecidos. La única diferencia que tienen es que el de Fraiche dura muchísimo más, mucho más que este perfume original. Este tiene un costo entre los $2,000 y $2,200 pesos aproximadamente y creo que es otro perfume al cual la inspiración ha superado al original. Otro más en esta lista es Toy 2 Bubblegum. Es el perfume que está inspirado en el perfume de Moschino. Toy 2 Bubblegum es un perfume del cual se ha hablado muchísimo por todas estas redes sociales. Este es muy famoso por ser un perfume que tiene una nota muy particular que es la nota de goma de mascar. En su salida tiene totalmente esa nota de goma de mascar mientras que en su secado se convierte como unas rosas azucaradas. Este perfume en particular no es tan duradero el de Fraiche pero aún así suele ser más duradero que el perfume de Moschino. El de Moschino dura entre unas dos o tres horas. Por ser un eau de toilette o obviamente es mucho menos duradero que un perfume. Aún así creo que la fragancia de Fraiche si lo supera porque llega a durar entre 5 a 6 horas. Tampoco es la más duración extrema pero si supera a este perfume original. Si tú quieres este perfume te recomiendo mucho esa inspiración ya que ha llegado a superar esta versión de Moschino. Y por último un perfume que a mí me encanta y que la verdad sé que supera por muchísimo el perfume original y les estoy hablando de Ari inspirado en el perfume de Ariana Grande. Ari de Ariana Grande es uno de mis perfumes favoritos de todos los tiempos. Este es de la familia olfativa floral frutal gourmand. Este en su salida tiene frambuesa, pera, toronja, en las notas de corazón tiene rosa y en su base es puros bombones. Esa es la nota que yo más suelo identificar en este perfume. Los bombones. Para mí Ari es puros bombones mezclados con ese toque de la pera. El primer perfume de Fraiche que yo conocí fue este en particular. De este me ha acabado miles y miles de botellas. De verdad que llevo desde el 2017 comprándolo. Y la verdad es que no me ha decepcionado. Gracias a este perfume de Fraiche fue que yo me compré el perfume original y después me di cuenta que este perfume supera por muchísimo el perfume de Ariana Grande. En similitud son yo diría que un 99-98% similar pero eso sí, el perfume de Fraiche dura muchísimas horas más. Muchas, muchas horas. Este perfume de Fraiche me dura entre las 7-8 horas. Mientras que el de Ariana Grande a lo mucho llega a durar hasta 6 horas. Aún así son bellísimos. Me encanta la botella. Claro que lo debo de tener. Pero pues sinceramente en aroma sí siento que la versión de Fraiche supera al perfume original. Como les digo yo conocí primero el perfume por la versión de Fraiche y la verdad es que me encantó. Ahora dime tú qué opinas al respecto. ¿Crees que estos perfumes superan al perfume original? ¿O crees que el perfume original es mejor que estas inspiraciones? Esto ha sido todo por este video. Si te gustó no olvides darle like, no olvides suscribirte. Déjenme en los comentarios si les gustaría una parte 2 de este video. Así que bueno sin más que decir te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.